Se recordó un nuevo aniversario del primer combate naval argentino que tuvo lugar aquí en San Nicolás y lo invitamos a Santiago Cherbo para que nos hable de la importancia que tuvo ese primer combate naval argentino y cómo surgió San Nicolás como testigo de eso que ocurrió. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día. Buenos días. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, realmente el 2 de marzo de 1811 ocurrió en San Nicolás uno de los hechos más importantes de la historia. Tenemos que tener en cuenta que todavía no hacía un año que no habíamos declarado libres de España pero todavía se seguía gobernando en nombre de España nuestra primera junta. Bueno, esa junta, ese primer gobierno que tuvimos tomó una resolución de comunicar a todos los pueblos del ex virreinato que tenían que ver con nuestro territorio en el Río de la Plata que es lo que había ocurrido. La revolución tenía por fin, digamos, mejorar la vida de la sociedad, del pueblo, las organizaciones porque habiendo una revolución tenía que cambiar todo lo que en ese momento ocurría. y una de las primeras medidas que adoptó fue a don Manuel Belgrano enviarlo al Paraguay con ese mensaje. Belgrano debía conformar un ejército, digo ejército, pero es muy grande la palabra. Apenas conformó un pequeño grupo de gauchos que lo acompañaron en esa misión que él tomó allá por el mes de septiembre de 1810 le pusieron general porque le dieron el cargo del ejército pero no era un ejército armado, gente con experiencia en absoluto. Podríamos decir que era improvisado. Totalmente, totalmente improvisado, unos pocos años sin armamento, sin ninguna posibilidad más que esa voluntad que tenía Belgrano que le daban la imposición de viajar en 1810 desde Buenos Aires al Paraguay, tened en cuenta que ahora son 1300 kilómetros que hay que hacerlo en auto y demoramos de 15 a 20 horas. Y nos cansamos muchísimo. Y nos cansamos por rutas ordenadas, nos cansamos muchísimo. En esa época no había ni siquiera caminos para llegar y él tomó esa disposición y la hizo. De hecho, siempre San Nicolás, porque estamos hablando de Buenos Aires y Asunción del Paraguay San Nicolás en esos días ya, en el mes de septiembre de 1810 tenía apenas 4000 habitantes y de esos 4000 habitantes, 357 eran hombres de, digamos, de lo que podríamos decir un proyecto de soldados o sea, hombres que podían con cierta formación, con otro tipo de experiencia que no podía ser ni muy niño, ni muy anciano, ni mujeres, solamente ese grupo. Si decimos que San Nicolás tenía 4000 habitantes y casi 400 fueron con Belgrano, San Nicolás ese día, el 27 de septiembre de 1810, perdieron el 10% de su población hábil, de los trabajadores, de los jefes de familia. Hoy tenemos 150 mil, como si, 15 mil hombres de San Nicolás preparados. No fue una convocatoria voluntaria, ¿no? Fue voluntaria, pero en San Nicolás había un grupo de milicias armadas para defender la ciudad. A sabiendo esa parte del no regreso de muchos. Totalmente, totalmente, exactamente. Aún así, por eso, pero en San Nicolás ya de los primeros días de que fuimos un país tratando de ser independiente en esos momentos, ¿no? Ya estaba ese empuje de la ciudad que habiéndose enterado que Belgrano venía, porque ya los chasquis iban adelante del ejército avisando, ya estaban preparados para partir. Y de hecho, Belgrano estuvo acá en San Nicolás ese día de septiembre 27 de 1810, incorporó a esos hombres, que eran más los de San Nicolás que los que él tenía de Buenos Aires. Y bueno, continuó el camino de las postas, que era lo usual en esos tiempos. ¿Hay testimonios de dónde estuvo Belgrano en la ciudad? El testimonio que tenemos es que estuvo en la plaza principal. Ahí estaba la posta, digamos, de la ciudad. La posta estaba donde hoy es Eresca, ¿no? Esa era la posta del Arroyo del Medio, que era el camino. Pero me quedaron bueno a la ciudad, porque tenía que recibir a esa gente y hablar, por supuesto, con las autoridades. En 1810 tengo en cuenta que existía la plaza Mitre, era la plaza principal entonces, y nada más. Las autoridades, el gobernador de la parte militar, la autoridad, digamos, política, pero nada más de mucha gente. Bueno, estuvo en San Nicolás, por eso digo, en este lugar. No había otro lugar para charlar, ni hablar, ni reunirse. Los datos es que estuvo en la plaza. Es que estuvo, sí, en el centro de la ciudad. Frente al río, para nosotros hoy es la plaza principal. Lo fue siempre, desde ya, ¿no? Desde que San Nicolás fue fundada. Bueno, la cuestión que, una vez conformada ese grupo de personas, de hombres, empezó a viajar, continuó, mejor dicho, el viaje, llegó hasta Rosario, Rosario-Santa Fe, que era la ruta. En Santa Fe tuvo que cruzar el río Pará, tenemos que tener en cuenta que ellos iban con carruaje. Belgrano, por ejemplo, no digo que iba esos 1.300 kilómetros a caballo, iba en un carruaje. Sí, sí. Desde ya tenemos que, por las fechas de partida y fechas de acciones en el Paraguay, demoró cuatro meses el viaje. Dijimos, un auto hace menos de 20 horas, él demoró cuatro meses a pie, ¿no? Dada, digamos, los problemas que tenía en ese recorrido. Y la falta de medios de esa época, ¿no? Totalmente, sí. Lo único que había eran postas, pero esas postas eran elementales para cambiar caballo, para descansar un poco, viajaban de día y dormían de noche, es decir, este... ¿Cómo podían? Terrible, era terrible la llegada. Y cruzar y para nada, además. Claro. ¿No? Este, era cruzar carreta, cruzar equipajes, algo. ¿Cómo lo hacían? No se sabe. Lo hacían como podían. Yo también creo que, por lo menos, con balsas tenían. Balsas, claro. No hablemos de embarcaciones, porque... Claro, alguna balsa... Había de ser lo más primitivo que se conocía. Claro, lo más primitivo sería una balsa que la armarían ellos mismos, porque se tenían que llevar cañones, armas. Y aparte de luchar contra la corriente, de un río que siempre tuvo una... Un río bravísimo que... Realmente a mí me tocó alguna vez, en estos tiempos, tratar de cruzar la parte de... Por más que nuestro río, poco a poco, se está yendo y desplazando. Se está corriendo. Antes teníamos el cauce principal, mucho más cerca de San Nicolás. Hay muchas cosas para demostrarlo. Bueno, y me he visto en las circunstancias. Olas que... Por ahí... Es porque yo tengo ya unos cuantos años y era chico. Y cuando era chico, no se andaba con lanchas a motón y ya... Canoas a remo. Canoas a remo de tu regata. Sí, señor. Canoas a remo de tu regata y iba con dos personas prácticas. Bueno, de ahí la experiencia de saber lo difícil que es cruzar. Bueno, yo digo, desde chico lo sube a eso. Cuando Paraná está enojado. Cuando Paraná está enojado, yo iba a sentar... A mí ni siquiera me habían sentado arriba del... No, ahí va abajo. Abajo, en la centina. En la centina. Ya saben, a mí me va acá, especialista de regata. Yo iba sentado en la centina, agarraba los costados del bote y de pronto miraba al que estaba delante mío, lo veía arriba mío, como tres metros arriba mío. El baile de la sola, ¿no? Exactamente. Más que nada para bajar el centro de la gran. Allí, justamente allí me quedé así, como si estuviera viendo... Mirá vos, qué buena comparación para saber el esfuerzo que ha hecho entonces en su momento. Me digan, ¿cómo sigue la historia? Me lo río. Yo eso lo vivía, te puedo decir, en los años de 40 más o menos. Así que te imaginas que han pasado allá. No, pero te preguntaba... No, pero te preguntaba... No, pero no había sido, que había sido en 1800 años. Cruzar. Cruzar ese... Uno dice, bueno, hicieron balsas. Sí, pero hay que cruzar con una balsas. Sí. ¿Y cómo siguió esa etapa de la historia? Bueno, ya una vez en Entre Ríos, nuevamente en tierra firme, hacia el norte, igual, mismo tipo de caminos casi imposibles de recorrer, pero no obstante, lo hicieron, lo cumplieron. En ese viaje también pasaron por la provincia de Corrientes, ahí está la famosa, que nos enseñan en la escuela primaria, los pueblos que... Porque también Belgrano tenía esa visión de la educación, controlaba si había escuelas, si la... Con su cuotidad, me dice, oye, creo que hay otro lugar, es otro pueblo, ¿no? Y, o sea, hasta iba haciendo esa obra de ilustración, porque él tenía que ir precisamente a decir que iban a tener mejora la gente, las personas. Sí, que estaban en un país. Que se adhirieran a esta revolución, pero bueno, ya a nivel social lo iban logrando. Pero las autoridades del Paraguay no lo tenían visto de esa manera, querían la independencia propia, y de hecho, cuando Belgrano estuvo por llegar a Asunción, en Paraguay, por ejemplo, lo combatieron militarmente, y Belgrano tuvo que retirarse del Paraguay, y no llegó a Asunción, no llegó a relacionarse con las autoridades, pero sí dejó el mensaje de la independencia, de cómo tenía que hacer la vida. Es decir, cumplió una etapa de su cometida. Cumplió, sí, y la misión que él llevaba, que era informar sobre la revolución, sobre cómo estaba organizada, sobre qué se quería hacer en el futuro, la cumplió. Ahí hacemos un punto y volvemos a San Nicolás. Sí, correcto. ¿Por qué circunstancias se produce el primer combate naval argentino aquí? Precisamente por el tema de ese viaje de Belgrano. Como Belgrano tenía muchos problemas para llegar, mientras iba viajando él, había pedido a Buenos Aires que le mandara refuerzos. Entonces, ese pedido de refuerzos, la Junta en ese momento ya no enviaba a otro ejército, sino que empezó a preparar una flotilla de tres naves. Las tres naves que se hicieron también bien rudimentariamente, eran pequeños barquitos que lo armaron... Un soco más que una chalana. Exacto. Pero armaron sobre la obra, le incorporaron cañones, marinos no había, marineros no había. Es decir, lo único que tenía más o menos especialidad era Juan Bustita Sopardo, que había nacido en Malta, en el Mediterráneo, cerca de Italia, era una isla. Más vale que desde que nació él vivía navegando. Navegando, sabía todos los temas del mar, trabajaba en astillero, sabía hacer barcos, sabía conducir. Era militar marino. Claro. Y tenía práctica y experiencia. Por ese motivo, él comandaba la flotilla. Él comandaba la flotilla. Habían llegado acá a nuestro país, a nuestro territorio, mejor dicho, en esa época, allá por fines del siglo XVIII, y ya eso da cuenta de que en 1806, durante la invasión inglesa, él ya estaba en Buenos Aires y colaboró con la defensa de Buenos Aires contra los ingleses. Como también lo hizo Belgrano. Belgrano también estaba en esa época en Buenos Aires y sin ser absolutamente, no tenía nada de militar en absoluto, tenía preparación, por esa colaboración que tuvo y por la capacidad que tenía Belgrano, lo habían nombrado capitán. Pero un título, porque es... Sí, valorífico, más que nada. Por ese motivo, fueron las dos personas que estuvieron vistas y nombradas para ir hasta el Paraguay. Cuando se pudo conformar la flotilla, a partir de, ya estábamos en el año 1811, Belgrano había partido en septiembre del 10, en 1811, por el mes de febrero, ya estaban los barcos, y bueno, partieron desde Buenos Aires para ayudar a Belgrano. A remontar el Paraná. A remontar el Paraná. Ajá, y cuando llegan a San Nicolás, ¿qué pasa? Bueno, cuando ellos salen de Buenos Aires, los barcos de la flotilla argentina, en Montevideo, estaba el hueso de la flota española. Si bien aquí en Buenos Aires lo habían derrotado al gobierno del Virreinato, habían sacado al Virreinato, en Montevideo, no, estaba la fuerza, estaba en Montevideo. Se habían acantonado ahí. Se habían acantonado ahí. Y bueno, se enteraron que habían salido tres barcos para ayudar a Belgrano en Paraguay, y mandaron barcos, pero eran siete. Eran siete barcos. ¿Mandaron a perseguir la flotilla? A perseguir y a destruirla. Mandaron a destruirla a la flotilla donde lo encontraran. Es decir, ¿no era con el ánimo de conquistar nuevos territorios? No, no. Ellos se consideraban dueños del río Paraná, los españoles, en ese momento. Y por ese motivo, el hecho de haber partido por primera vez una flotilla que representaba a nuestro país, a nuestra nación, ellos mandaron una superior para perseguirlo y derrotarlo, destruirlo, donde fuera. Claro, ya ellos dominaban un lugar que había sido la colonia portuguesa, digamos. Exactamente. Ya se habían hecho cargo. Tenían, digamos, Montevideo era el poderío de ellos. Al salir de Buenos Aires quedaban en el Montevideo. Tenían mejor Puerto, Montevideo y demás, estaban allí. Y son los que después tuvieron, los españoles que estaban ahí, en 1811, persiguieron a Zopardo y justamente, la casualidad, lo que pueda llamarse así, lo encontraron acá en San Nicolás. Se encontraron, mejor dicho, en San Nicolás. ¿Había hecho un alto en San Nicolás? Sí, sí. ¿La flotilla? Antes de marzo, del 2 de marzo, la flotilla de Zopardo de esos días había pasado por San Nicolás y había ya, a lo que nosotros podemos llegar a decir, Villa Constitución, así, una localidad de esa naturaleza pasada a San Nicolás. Pero le habían avisado, ya en ese momento le habían avisado que detrás de él venían barcos españoles. ¿Y decidieron pegar la vuelta? Entonces decidió pegar la vuelta. Decidió pegar la vuelta y se, en ese entonces, se ubicó en un lugar al sur de la ciudad actual, que es donde está el cuartel militar de San Nicolás, en nuestros días, a la altura de las calles San José y San Lorenzo. Allí fue el lugar. En ese fue el lugar. Digamos, mucha gente cree que el combate naval fue donde está el monumento de las calles peligrosas. Fue más al sur. Pero fue más al sur, donde hoy, concretamente, el nacimiento de las calles, eso está ya certificado, el nacimiento de las calles San José y San Lorenzo. Entre esas calles, en la costa del Paraná, inclusive de ese lugar, hace ya muchos años, de una gran bajante, apareció en la arena, en el barro, una bomba, una bala de cañón, una bala de cañón que debe pesar, va a ser un límite de 10 a 15 centímetros de diámetro, pesadísima, impresionante, que afortunadamente las tenemos en el museo como un recuerdo del hecho. Y eso se supone que es el combate. Sí, se supone que es el combate naval, fue estudiada. Buscó también un poco la barranca, ¿no? Porque él se iba a entrar a la barranca, para tener un resguardo contra la barranca, porque en el momento, como dijimos, el río estaba cerca de la ciudad, no como ahora que una de las calles no puede llegar. Pero era muy ancho. Y a Zopardo, ¿era consciente de que el combate no le iba a salir favorable? Él sabía que... a Zopardo tenía una orden. Primero, llegaba al Paraguay y llegaba a Belgrano. Segunda, si lo perseguían y tenía que luchar... Entrar en combate. Tenía que entrar en combate y no dejar ni un clavo útil en el barco. Tenía que llegar hasta el último momento. Y si podía destruir el barco, ya cuando estaba... Esa era la orden que recibió de la primera junta. Si él era derrotado, o se veía derrotado, no tenía que ni siquiera dejarle ni maderas del barco a los españoles. Yo tenía que destruir todo. Y al punto tal que para cumplir... La última orden que tenía que cumplir era hacer explotar la Santa Bárbara, de la nave capitana que era la de él. Las otras reyes estaban destruidas. Pero había también una cuarta opción de fuego, que era una batería. Sobre la tierra, en este lugar que dijimos, San José y San Lorenzo de hoy, ahí había una batería con cuatro cañones. Eso también lo tenemos documentado, porque a Sopardo... ¿Y lograban accionar esos cañones? Sí, pero de hecho que no tuvieron éxito, porque repito, las otras eran naves grandes, mayor artillería... Equipada con profesionales. Con profesionales marinos y tropas preparadas. Y por supuesto a Sopardo se tuvo que llegar a su final, de destruir el barco, que no lo pudo destruir por un clamor de lo... seis, siete, ocho que lo acompañaban de los tripulantes, que por favor no hiciera eso. Pero aparte tampoco pudo hacerla destruir, a pesar de haber intentado. A Sopardo fue tomado prisionero y lo llevaban a Europa, primero en España, en cárceles españolas, y finalmente tuvo una cárcel en África, en Ceuta. Una cárcel de super castigo... Por haber participado... Por haber hecho una revolución, estar participado de una revolución contra España. Hubo muchas víctimas en ese combate. Estamos cerrando ya porque nos quedan más de tres minutos. Sí, perdón. Bueno, en realidad no había más de 120, 130 hombres entre los tres barcos. Más la gente de tierra, en San Nicolás. También, como siempre San Nicolás colaborando con hombres para ese tipo de lucha por la defensa de nuestro territorio y demás, también habían puesto personas, de las cuales no se tiene conocimiento de la cantidad, pero las había. O sea, que no pertenecían a la flotilla, sino que eran vecinos que habían... Colaboraba. Colaboraba. Esa es. Y desgraciadamente fue capturado a Sopardo, pero finalmente volvió y estuvo en San Nicolás. En San Nicolás. Estuvo en Argentina hasta 1848 que murió. ¿Detalles de las bajas que hubo en ese enfrentamiento? Prácticamente de la fuerza militar, todos. Porque quedaron muy pocos, muy pocos que... Algunos, dice la historia, se salvaron nadando hacia la isla. O sea, los españoles... Ahora, una última pregunta, si me permitiría, Miguel. ¿Por qué crees a Tiago que no está valorado el combate de a Sopardo? Yo entiendo que... Sentimiento mío. Fue una derrota. Fue una derrota y entonces... Nosotros tenemos que ganar siempre. Hay que triunfar. Entonces, por ese motivo, como Brom, tres o cuatro años después, logró eliminar esa fuerza española naval que estaba en Montevideo, en la famosa batalla de Montevideo. Se llevó en el mérito. Se llevó en el mérito y es el padre del aeronáutico, de la Marina Argentina. Así. ¿No? Es decir que... El otro más débil, más elemental, quedó olvidado. Y los historiadores no nicoleños, ¿valoran esto de a Sopardo? ¿Hay historiadores que hayan valorado realmente lo hecho por ahí? Bueno, lo que más está escrito con total claridad cómo fue toda esa gesta, está hecha por unas descendientes de a Sopardo. Los familiares de a Sopardo han escrito muy buenos... han hecho muy buenos trabajos, inclusive la certificación del lugar del combate, las naves como eran, cuántas personas llevaban, todo es lo más importante. ¿En esa calle que hablabas vos, ¿hay algún tipo de referencia? Sí. A esa altura, sobre el río, sobre la barranca, dentro del cuartel militar de hoy, hay un pequeño monolito, donde está... tendrá un metro, un metro veinte de altura. No hay acceso. Y hay que pedir permiso en el guardia del batallón. No hay acceso directo. Dejan pasar por uno... Yo he ido con visitantes, inclusive, nunca me han dicho que no se puede entrar. me lo han permitido y he entrado. Santiago, se nos fue el tiempo. Son las diez y media y te lo hemos permitido. Nos entretenemos en esto y seguimos. Realmente fue apasionante. Bueno. Detalles de esto así, además planteando el trabajo de Belgrano que tampoco se remata. Se remata. Porque, precisamente, el origen de que Sopardo Vino combatió y siguió era para que lo vengara. Claro, 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 claro. Y aparte a las directivas del gobierno del día. Dame un trazo en treinta segundos. Tuviste muchos chicos en el museo el otro día que motivó el don. Afortunadamente, ese día fueron tres escuelas enviadas por las autoridades de la educación en San Nicolás que yo me sorprendí porque eran el primer o segundo día de clase. Los chicos de la escuela número uno, la nombro porque son los que fueron, número uno, número dos y misericordia en total entre el chico y el gente de la escuela. Y mostraron mucho interés. Un interés que realmente me sorprendió por interés, respeto, atención, qué lindo. Preguntas posteriores. Es más, se quedaron revisando el museo. Se fue. Es que muchas veces han entrado los mayores destruimos el interés que creemos no tienen los chicos. Bueno, nosotros le habíamos hablado. Hay que darles a libertad a los chicos. Habíamos explicado a los chicos cómo eran las visitas dentro de esa misma charla y me asombró por el buen, el respeto, muy, muy, realmente fue una cosa muy, muy linda. Bien, gracias por la lección que nos has dado, Santiago. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Y ahora vamos a seguir trabajando. Bueno, Santiago Chervo.